Conectado, Nessiex, nuevo vídeo, Black Ops 3, pero esta vez es un vídeo un tanto diferente, no va a haber ningún gameplay de fondo, ni partida en directo, ni nada. Únicamente os voy a mostrar, pues, todo lo que serían los secretos, entresijos de mi cuenta. ¿De acuerdo? Empezaremos, bueno, pues, si os parece bien, os voy a mostrar mis partidas recientes, para que veáis que no hay trampa ni cartón. Que, por ejemplo, una sesión de tarde, a ver si al juego no se le va la hoja, porque hay veces que no carga esto. A ver, vamos a ver, a la red de otra vez. Bueno, pues, por ejemplo, como veis, domingo, domingo, bueno, pues, una sesión. Mira, la del domingo mismo. Partidas, aquí, supongo que sería una partida empezada, pero os voy a enseñar, pues, más o menos, lo que sería una sesión de juego, ¿vale? De una hora, dos horas, como mucho. Primer mapa, partida empezada de 7-5, aquí, derrota, ojito, derrota, 51-9, y perdemos. Este no lo ha querido cargar, como veis, porque hay veces que se le va la hoja a esto. Ah, sí que lo ha cargado, pues, miren, 41-9, sí que sería la siguiente, a la... Estos son correlativos, ¿vale? Son partidas recientes. Las 10, 12, 15 partidas últimas que he jugado, para que veáis más o menos, pues, la partida media que me suelo hacer. 27-18, esto es lo más normal, ¿eh? Esto, lo que estáis viendo, 35-30, es lo más normal, lo que más me suelo hacer. Por ejemplo, en Bridge, 45-11, en Nuketown, aquí es una muy mala partida, porque en Nuketown, para ser una partida medio pasable, sería entre 35 y 40 bajas. De hecho, aquí, posiblemente, si me lo quiere cargar, a ver... No lo quiere cargar, no lo quiere cargar. No, 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 no lo quiere cargar, no entiendo cómo le pasa a este juego. Hay algunas veces que no te muestra la información ni nada. Pero bueno, siguiente partida, otra vez en Bridge, a ver si este le carga, si este 38-10. Otra vez en Combine, Combine, 43-5. Esta creo que la subí, esta creo que fue la que subí ayer con la PPSH. Es posible. Este, 39-15 en Combine, en Exodus, 31-5. En Nuketown, 25-11, que también es muy mala partida. Pero esto creo que es... Vale, esto es de ayer, vale. Esto estaría partida empezada. Pues muy posiblemente sería partida empezada. A ver, 40-18. Y perdemos. 40-15 y ganamos. Y esta es la última que jugué ayer. 43-12... Ah, no, queda más, queda más. Pues en Combine, 48-9. Pero como veis, es todo bastante... 51-15. Y creo que esta fue la última que jugué ayer, si mal. No recuerdo si es de 35-13 en Stronghold. Oh, no, pues jugué más. Quiero recordar que era Stronghold la última que jugué. A ver, estas están a la carga. En Redwood. Aquí, 38-7. A ver si la vuelve a cargar ahora. No, no la quiere cargar. No. No la quiere cargar. La información. Pues no la carga. Esta sí que es la última partida que jugué. 37-16. Pues como veis. Sin trampa ni cartón. Todas mis partidas recientes. A ver si me la carga ahora esta. Porque tengo curiosidad. ¿No? ¿No? Después tengo por aquí una que no vais a ver en el canal. A ver si me acuerdo cuál era. ¿Era en Nuketown? Aunque sea una partidaza. No lo vais a ver en el canal. Porque fue muy aburrido jugar. Porque éramos dos contra dos. ¿Vale? Pero creo que veáis el resultado. El resultado. Hombre. Es un poquito. Este es. Este es un poquito abultado. Como podéis ver. 77. Pero era muy aburrido. Fue muy aburrida. Esta partida la tengo grabada. De todas formas. Pero éramos dos contra dos. Y encima los dos de su equipo eran. Niveles bajísimos. O sea eran. Muy malos. Muy malos. Muy malos. Muy malos. Y nada. Pues saqué la racha como 3 o 4 veces. De la racha más tocha. Que era. Spectre, Raps y Hater. Y salió esto. En fin. Esto sería lo que es la primera parte que os quería mostrar. Vamos a ir con la segunda parte. Que sería. Todo lo que es. Estadísticas. ¿Vale? Chapitas. 8 nucleares. 9 megabajas. 2 ultra bajas. 29 brutal. Todo esto. Prácticamente el 95% es de duelo por equipos. Ahora lo vais a ver más adelante. Marcadores. Pues en carrera. Estoy de mis amigos. El 136 del mundo. ¿Puede ser del mundo? A ver si me lo filtra. Todo. A ver. El 136 del mundo. Sí señor. Estoy. Pero en carrera. Como cuenta por puntos. Es tiempo jugado. Entonces no es muy fidel. Por decirlo de alguna forma. 402 puntos por minuto en el general. Pero yo lo que suelo jugar más es esto. Es esto. Tengo 300. Estoy subiendo ahí de puntos por minuto. 192. Subiendo de proporción también. En fin. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí. Esto es lo que ya os quería mostrar. Duelo por equipos. Puntos por minuto. No sé por qué aquí me pone más puntos por minuto. De lo que me pone en el marcador de sala. O cuando entras a una partida. Que son. Me pone 392. Y aquí no sé por qué me pone 396. Pero bueno. Dominio. Baja confirmada. He jugado muy poquitas partidas. He bajado confirmada. Bucari destruí también. Jueve poquísimas partidas. Punto caliente cuando había nuptado 24-7. Esas 30 partidas. Se van prácticamente de ahí. Y proporción victoria y derrota de 3. Y poco más. Poco más. Todo lo demás apenas he jugado. Apenas he jugado. Mira. Un nuevo entrada. Casi nada he jugado. Casi nada. Lo más duelo por equipos y dominio. Esto por aquí. Armas más usadas. Vais a ver aquí todas las armas que he usado. Fusiles y subfusiles. No vais a ver. Creo que nada más. Las pocas bajas que hayan de escopetas y demás. Es el que las he ido cogiendo del suelo. Más bajas con la cuda. Todavía. Con una precisión del 22%. Sigo jugando con la cuda. Únicamente no sé por qué. Pero en Fringe y en Bridge. Juego con la cuda silenciada. Noob Town. Noob Town. Combine. Habbo. Me parece que es. El mapa. Este. Que es como del desierto. Que se llama Habbo. Puede ser. No sé. Ahí juego. Con XMC. Y ahora voy a empezar a jugar con la PPSH. Porque me está gustando más gelado que la XMC. Pues Noob Town. Combine y tal. Con la PPSH-XMC. Exodus creo que también. Con la XMC-PPSH. Que mapa más hay. Que fue con el subfusil. Ya está creo. Bueno. Metro. Metro también. Acuario también. Prácticamente. El resto de mapas. Y con fusil de asalto. Juego Redwood. Juego. Jabo. Pero no. Jabo que es el otro. Es el. Es el que estaba en la beta. Que los nombres hay algunos. Juego. Y que más. Stronghold. Juego bastante con la Razorback. Me parece que es el único mapa que juego con la Razorback. Y depende de como sean los enemigos. Me cambio a. A XMC. O a. O a PPSH. Y hay veces que la he jugado también con fusil de asalto. Pero bueno. Como veis. Kuda Razorback. Que es digamos de toda la trayectoria del juego. Peacekeeper. Que la tuve bastante al principio. Cuando la sacaron. Me tocó bastante rápido. Y es el fusil de asalto. Lo que más me gusta. Por delante de la KVK. Sigo prefiriendo la Peacekeeper. Ahí veis. XMC. El poco tiempo que la tengo ya. A 13.000 bajas. Porque. Juego con ella. Ya estoy un poquito cansado de ella. Porque llevo tiempo jugando. O sea. Es la que más he usado en este tipo. En estas últimas semanas. Desde que me tocó. Ahora voy a jugar con la PPSH. A full. Porque me encanta. Y la Weevil. La Weevil. Todas esas bajas que veis. Son prácticamente todas en Nooktown. Porque esta arma en Nooktown. También era una maravilla. Y la demás. Pues nada. La KVK. La Faro. Estas más que nada. Todas estas bajas. Es para sacarme el oro y el diamante. Poco más. Mirad. La PPSH. Ya tengo casi 500 bajas. Y me tocó. El domingo. Creo. El domingo. Sí. El domingo me tocó. Me tocó. O sea. Dos días. Y nada. Ahí tenéis. Veis que. Shabars. Ni la he tocado. Pistolas. Ni he tocado. Puños. Todas las demás armas más raras. Pues veis. Mira. Headmaker. La Headmaker. Ocho bajas. Cogiendo la del suelo. Muy seguramente. Y la Brechini la tengo. Creo. Me la he visto. La Brechini. No la tengo. ¿No? Perdonad. Que va. Que va. La Brechini está. Mirad. Mirad. Armas de cuerpo a cuerpo. 0. 0. 0. 0. 0. Aquí tengo que tener bajas. Porque la he cogido del suelo. La Galil. Y la pistolita esta. Pero como no las tengo desbloqueadas. Pues no. Que son las dos últimas únicas armas que me faltan. Como veis. No me pone nada. Todas las armas de melee. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Porque es que ni las he cogido del suelo. Básicamente. Y tengo curiosidad por la Brechini. Porque. Aquí. La Brechini. Una baja. Una baja con la Brechini. En fin. Esto aquí sería. Pues eso. Precisiones y demás. Suelo rondar. Su fusil. Entre el 18 y 20%. Ahora hay algunas que con un poquito más. Y fusil de asalto. Pues esto y un poquito más. Entre el 21 y el 23%. Así de media. Un poco más. Los especialistas más usados. El blindaje. Es el que más me gusta. Todos los demás son para sacarme. Pues los. Rajes. Y los desafíos. Posiblemente. Equipo. Baja uso tácticas. La mina. El Asentex. Aunque ya no llevo ni una cosa ni otra. Llevo la. Conmocionadora. Racha de puntos. El UAV. Evidentemente. Spectro. Raps. Hater. Que es lo que suelo llevar. UAV. Spectro. Y raps. O UAV. Spectro. Y hater. O Cerberus. Spectro. Y hater. Es lo que suelo llevar. Casi siempre. Y poco más. Arena no he jugado. Ni voy a jugar. Porque esto ya está más. Caput. Que otra cosa. Al final. Voy a hacer una comparativa. Con el vídeo que subí. Con el vídeo de que subí. De esta. Misma clase. Cuando llegué a nivel 1000. Todas las estadísticas. Pues para que veáis un poquito. La evolución. Desde que fui nivel 1000. Pero no sé. No recuerdo bien. Pero no sé si fue en abril. Bueno. Lo iré poniendo mientras tanto. Así. Difuminado. No sé si fue en abril o mayo. No sé cuando llegué al nivel 1000. La verdad. Pero bueno. Pondré ahí. Pues. Una pequeña. Captura. De ese vídeo. Donde se ven las estadísticas. Y para que veáis la diferencia. Creo que cuando era nivel 1000. Estaba en 360. 60 puntos por minuto. Duelo por equipos. Puede ser. Y la proporción era de 212. O una cosa así. No lo digo de memoria. Pero. Algo por ahí me suena. Y nada más. Lo. Lo iré dejando por aquí. Espero que os haya gustado. Este pequeño. Este pequeño vídeo. Nada más. Y seguiré subiendo. Black Ops 3. Porque. Me sigue gustando el juego. World War 2. El juego está guapo. Pero. No me gusta. No. 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 No me gusta. No sé. Hay demasiado campero. Veo que hay más camperos que en el Ghost. Y. Es que me. Me frustro. Y me aburre. Aquí. Al menos. Lo de los saltos. Pues. Te das cuenta ahora. En este juego. Te das cuenta. Pero del salto. Pues. Te evitabas campero. Porque. Podías. Tenías más opciones para esquivar camperos. Mejor dicho. Eh. Sin embargo. En el World War 2. No. Te pillan ahí. Te pillan ahí. Los pasillitos. Y es que no. Fustra bastante. En fin. Eh. No os aburro más. Lo iré dejando por aquí. Eso es todo. Disconnected.